Vamos a salir a recorrer sin la jaconeta. Debe ser uno de los muelles más famosos del mundo, creo yo. Y es un lugar que aparece en muchísimas películas. Y veníamos caminando y empezamos a ver... Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Miren dónde estamos. Hemos llegado a Santa Mónica, este famoso lugar de California, de Los Ángeles. Finalmente, después de casi una semana en Los Ángeles, en Hollywood, Beverly Hills, hemos logrado salir de ahí. Igualmente, estamos bastante cerquita. Estamos aproximadamente a unos de ahora de viaje, todo dependiendo del tráfico. Pero vamos a disfrutar juntos ahora de conocer un poco más de estos famosos lugares en las playas acá de Los Ángeles. El cocinero en acción por acá. ¿Qué estás preparando, mi amor? Vamos a hacer unos champiñones salteados con pimiento, unos frutos rojos y unos frutos secos con un yogur con proteína, un poco de panceta y ahora unos huevos revueltos. Y almendras, nueces, castañas de cajú. Hemos ido finalmente al supermercado. Primera gran compra en Estados Unidos. Tengo una heladera llena. En otro video, que no sé si ya habrá salido o saldrá posterior a este, estén atentos. Vamos a dejar la etiqueta acá arriba. Les mostramos los precios de lo que cuestan las cosas acá en Estados Unidos. Mientras tanto, por acá vamos a preparar un matecito. Porque después de esta tremenda comidita, vamos a salir a recorrer Santa Mónica. Y con esta vista, ¿quién quisiera lavar los platos con esta vista, ah? Yo sí, vos no, nunca tengas la vista que tengas, ¿no? No, yo no. Si hay algo que odio es lavar los platos. Pero la verdad es que hermoso, o sea, es como que te pones a lavar los platos y decís Linda vista, ¿no? Vamos dejando todo ordenadito, así ya guardamos todo, pero vamos a salir a recorrer Santa Mónica. ¡Gracias! My heart starts racing every time I'm looking at her She's my country girl I couldn't tell you what she's doing to me She's so damn out of my league She's a little bit crazy On the weekends Dancing I'm a actress and I love the way she looks in my eyes And I'm feeling like midnight's getting closer And I just wanna hold her in my arms till the sun comes up She's a little bit country Yeah, she's my country Miren qué postal de la jacuneta estacionada Estamos en el lugar 204 Y acá el parqueo es máximo dos horas Y tenés que poner en el lugar que dejaste el vehículo Así que vamos a aprovechar a recorrer estas dos horitas Miren con qué hermosa costanera nos recibe Santa Mónica De este lado para dar en bici Y por acá para caminar Está muy linda toda esta parte Hay un montón de estacionamientos Donde estábamos nosotros solo se podía estar dos horas Después hay otros que son más por el día Los precios varían en función de la época del año Si es temporada baja o temporada alta Pero no hay mucha diferencia entre 7 y 10 dólares El día de estacionamiento Pero esto acá a la derecha Aunque se ve tan lindo para pasar la noche en el motorhome No es posible Son solamente estacionamientos por el día Pero la verdad es que se ve muy lindo Todas estas palmeras y la arena blanca acá Es literal de peligro Que lugar tan lindo para salir a caminar O andar en bici O hacer lo que uno desee Pero para recorrer por acá Hemos llegado al muelle O pierre de Santa Mónica O pierre en inglés Debe ser uno de los muelles más famosos del mundo creo yo Encima con los juegos Acá al final ahora vamos a subir Tenemos toda la playa por acá Hermosísimo, muchísima gente haciendo actividad física Como acá tenemos canchas de volei Juegos para niños Se ve un ambiente muy lindo Muy familiar Muy agradable Este parque de juegos se llama Pacific Park Es muy famoso por estar acá en este increíble lugar Miren lo que es Está montado directamente Sobre la playa Sobre el mar Y es un lugar que aparece En muchísimas películas Típico lugar Típicas fotos Acá en Los Ángeles Acá está la boletería Hay juegos desde 8 dólares 12 dólares Y hasta 15 dólares La montaña rusa Y la vuelta al mundo Y si no podés sacar Por 50 dólares Para mayores de 8 años O 30 dólares Para menores de 7 años Una pulsera Justo pasó a la montaña rusa Una pulsera que te sirve para todo el día Y si no Miren allá Está el pase anual Por 150 dólares Podés venir a disfrutar Todo el tiempo Estoy muy contenta de estar acá Me encanta el ambiente que hay Por un lado me recuerda Me da muchas ganas De irme a la montaña rusa No sé hace cuántos años Que no me subo a una Y por otro lado Ver todos estos juegos acá Que son los típicos Que uno ve en las series O en las películas De estadounidenses Acá es donde El chico viene Y le saca un peluche Para su enamorada Y se va así Muy feliz de la vida ¿No? No, aparte que Harry Es muy lindo Alegre Y este es el cartel La ruta 66 Miren Y veníamos caminando Y empezamos a ver delfines Ahí en la costa Miren 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 Llegamos al final del muelle Qué recepción Nos dieron Que esos delfines Si nos faltaba ver algo Acá en toda la parte De California O en California Eran delfines Llegamos corriendo Y era un grupo Bastante grande Iban todos Muy tranquilitos Ahí Moviéndose Así que fue Hermoso El color del agua Está Muy turquesa acá Está fresco O sea, fíjense Yo estoy de De jean Remera blanca corta Y está Digamos Al solcito Está agradable Pero hay mucho Me sorprende La cantidad de personas Que hay en el agua Bañándose Esto en verano Debe ser Toda esta zona acá Es ideal Para hacer Surf No nos olvidemos Que Los Ángeles Es la segunda ciudad Más grande De Estados Unidos Y toda esta playa Está pegada A la ciudad Así que Por eso La gran concurrencia De gente Miren De hecho Caminando por acá La cantidad de gente Que se ve Igualmente Santa Mónica Se ha vuelto Un destino Súper turístico Como decía Santi Está bien cerquita ¿Cuánto tardamos Para venir hasta acá? Una media hora Aproximadamente 20 minutos O sea, tardamos mucho Porque es grande la ciudad Pero nunca dejas de Nunca salís de la ciudad Así que es un destino Sumamente turístico De hecho Es una ciudad Bastante grande Viven creo que Aproximadamente Como unas 100.000 personas Acá en Santa Mónica Y por otro lado Este lugar Tiene tanta fama también Porque acá Finaliza La famosa Histórica Mítica Ruta 66 Que atraviesa Todo Estados Unidos Desde el este Hasta el oeste Inicia en Chicago Y finaliza acá Hoy en día No está completa Hay muchos tramos Que ya han sido Reemplazados por autopistas Y demás Pero la verdad Es que es un deseo Que tengo Que podamos hacer La ruta 66 Vaya a saber Cuando la hacemos Al menos Un tramo Vamos a hacer ahora Ahora un tramo seguro Pero me encantaría Poder hacerla completa Así como O sea Es como Hacer ruta 40 En Argentina Así que es tan famosa Y que la hicimos Son ese tipo de rutas Que para mí Es ideal Para hacer un road trip Como se le llama Y unir esas rutas De principio a fin ¿Qué les parece Organizar una travesía Después de llegar A la AFP Y demás En bici La ruta 66 Completa En bicicleta Con alguna metoda Por el mundo Me gusta la idea Puede ser en bici O estaba pensando en moto También sería un buen plan Puede ser también Vamos a ver el nivel Pongannos En los comentarios En qué medio de transporte Les gustaría vernos viajar A ver Que no sea motocom Para hacerla en algo Diferente Problemas Algo que me sorprende es O sea Si uno quiere gastar plata Acá en Estados Unidos Puede gastar plata Cada paso que da Máquina de gaseosa De snacks Para sacarse fotos Para comer Helado Fuego Parque de diversión Es Lo que quiera Puede gastar Vamos a jugar a este Hay que tirar Con las pelotitas Si le pegamos a dos Ganamos un premio pequeño Si le pegamos a tres Una de las más grandes Vamos a ver Qué tal nos va Nos perdimos el tiburón sim Bueno no te fuiste en la película Como la chica enamorada Con sus palomitas de maíz O como se llama El coso ese de azúcar El coso ese La nube de azúcar Que comen Y tu peluche Pero bueno yo te amo igual Pero te tengo a vos Todos los días de mi vida Eso no sé si es bueno o malo Lo dejo ahí No mentira Nos amamos Pero tenés dos peleas Como todas las parejas Así que Potenciadas viviendo En ocho metros cuadrados Pero Nada que no pase En cualquier pareja normal Qué hermoso lugar La verdad que se siente Una energía Muy muy linda estar acá Me vas a acordar de la canción De Shiny Happy People Es como que No sé Hay mucha buena onda Mucha buena vibra La gente se ve muy alegre Divertida Jugando Aerojuegos En familia Con amigos Me parece un ambiente Súper lindo Y ahora Llegamos Al cartel oficial Del final De la ruta 66 Como siempre En todos los lugares Que hay para sacarse fotos Muchas veces suele haber problema Están peleando por la foto Pero bueno Acá tenemos el cartel Y para todos Lo que hayan visto Forest Gump Soy Forest Gump People call me Forest Gump Miren qué bueno Está para sacarse la foto Uno pone directamente Los pies Acá La valijita Qué buen lugar Acá tenemos el cartel Año 1994 Qué buena película Por favor Y de hecho Bueno Hay un montón De cosas acá De Forest Gump Remeras Acá que dice Algunas veces Hacemos Todos hacemos cosas Que no tienen sentido Esta empresa Bubagam Shrimp Está inspirada En la película Forest Gump Obviamente Y hay más de 43 Locales en todo Estados Unidos Y el primero El original Está en Monterrey Acá en el estado de California Que lo tenemos Más al norte De camino a San Francisco Así que Puede que pasemos por ahí A comer unos camarones En el auténtico lugar De Forest Gump Y después de haber recorrido El muelle Llegamos al final O al principio En realidad Al muelle Que es donde está Este icónico Cártel De bienvenida De Santa Mónica Y ahora Vamos a caminar Un poquito Por las calles Acá Miren qué loco Acá Cuando da el verde Para el peatón Podés cruzar En cualquier dirección Digamos en diagonal O para los costados Mirá Hay senda peatonal En toda la bocacalla De hecho Nunca había visto Todo pintado Digamos La senda peatonal Pintada En todo el cuadrado Digamos I never got it Why'd you have to go I guess this world's Too slow For you I think there's beauty In the gray The cold But you just want The gold And there's no way I can beat it Cause I got no chance No chance When it comes to her He got the glitter And the fame And I I just wasn't enough For you I I I Y ahora ya dejamos el muelle, estamos caminando por una calle muy famosa acá, que es Santa Mónica Boulevard, como venimos contando a lo largo de todos los videos, sobre todo muy lindo, muy ordenado, esta, la 3rd Street Promenade, entiendo, sin mal no leí, que es la única calle que es peatonal en todos Los Ángeles, así que vamos a aprovechar y caminar por la peatonal. Qué hermosos lugares, hace, bueno, de hecho hace desde que entramos a Estados Unidos, que estamos en ciudades, San Diego, Los Ángeles, que estuvimos en Hollywood, en Beverly Hills y ahora en Santa Mónica, todo lindo lo que hemos recorrido, la verdad que espectacular. Y acá tenemos una concesionaria de Tesla, creo que de lo que más hemos visto acá en Estados Unidos desde que hemos llegado, es autos Tesla por todos lados, de todos los tamaños, colores, pero increíble. Así como me encantaría poder hacer la Ruta 66 completa, me encantaría que alquilaramos un Tesla para probar la experiencia. ¿Les gustaría que hagamos eso? También los leemos en los comentarios a ver si les gustaría que entre todos podamos conocer un Tesla. Bueno, y todo esto que vieron en estos pocos minutos de video, nos llevó dos horas porque se nos está terminando el tiempo del parquímetro, así que estamos a trote firme para poder llegar a buscar las lagunetas. Hemos caminado casi... ¿Para qué va a cambiar? Dale, 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 dale. Cruzamos bien, cruzamos bien. Pero llevamos como 5 kilómetros caminados. Hace mucho que no vemos ese cartel, Tsunami Evacuation Road. Desde Perú me suena que fue la última vez que vimos... En Lima me acuerdo, que vimos. Muchos carteles ahí, bueno, en Chile también, pero sí, todo un poco de lo que veníamos hablando cuando estuvimos visitando Ciudad de México. Toda esta zona, acá está la Falla de San Andrés. Entonces es muy propenso a que ocurran terremotos en esta zona. Yo no dejo de sorprenderme lo linda que es la ciudad, todas las calles por donde estamos caminando. Y antes de despedirnos de la ciudad de Los Ángeles, vinimos a conocer el último punto turístico que hemos buscado, que se llama Venice, Venecia. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Miren. Se construyeron estos canales hace años atrás y es como estar en Venecia. No conocemos Venecia en algún momento de nuestras vidas, iremos. Pero miren las casas acá, al lado de los canales. La verdad es que esto no lo habíamos visto en ningún otro lado. Es muy loco. A alguien se le ocurrió la loca idea, hace ya varios años, de inundar una parte de la ciudad para que la gente pueda llegar a sus casas, igual que en Venecia, en canoitas. Y miren, hay puentecitos, hay callecitas. ¡Qué loco! Miren, por ejemplo, acá hay una casa. Tiene la salida y acá su bojadita al canal. Ahí miren, canoas, hay kayaks. Tiene el kayak acá en la puerta, en el garage de su casa, digamos, en el parking. Habrá también Uber acá que te vienen a buscar en la canoa. Ah, mirá, para allá sigue también. Es re grande, o sea, son varias cuadras. Vamos a poner un mapita acá para que vean porque en el GPS están marcados todos los canales. Sí, pero la verdad es que no me disgusta, ¿eh? O sea, tenés el patio de tu casa con una linda vista. ¿Es verdad? Que sí, no se ve... Bueno, en verdad sí se ve transparente el agua. El fondo, miren, no se ve... Hay como unos pececitos, no se ve tan limpio. Pero se ve, hay patos, mirá. La verdad se ve súper agradable. Este lugar es conocido como la Venecia de Estados Unidos y fue fundado en el año 1905 por el promotor Abbott Kinney. Este lugar entró en auge en el año 1920 como una ciudad turística playera. De hecho, acá bien cerquita tenemos su playa famosa que se llama Venice Beach. Intentamos pasar recién pero era complicado para llegar con el vehículo. De hecho, hay una playa ahí también que es bastante conocida que se llama Muscle Beach por músculos. Y estaba leyendo que Arnold Schwarzenegger en sus épocas de físico-culturista frecuentaba mucho esa playa. Es muy loco encontrarlo. El hora de básquet es de verdad la típica imagen que uno ven en las películas, ¿no? Y los autos estacionados afuera con la cochera acá. Eso de los autos nos llama mucho la atención. O sea, independientemente del nivel del barrio, los autos se dejan afuera, digamos. Es muy raro ver cocheras. Por lo general, todos los autos quedan afuera. Dicen, nos han contado, no lo hemos visto todavía nosotros acá, que es porque las cocheras están llenas de cosas. Ya, esperemos conocer la casa de alguien acá en Estados Unidos y así nos sacamos la duda. Pero bueno, mientras tanto seguimos recorriendo acá las callecitas de Venice, porque esto en realidad es la parte de atrás, ¿no? O sea, es como si fuese un callejón por donde la gente entra, deja sus vehículos, y después en la otra parte de la casa está frente a los canales. Esto era muchísimo más grande, pero en el año 1924, es decir, unos 20 años después de que se habían construido acá todos los canales, se empezó a solicitar que por la expansión, que por el desarrollo de la zona, y porque ya era la época de que existía el automóvil, empezaron a tapar un montón de canales y han quedado, o sea, casi que quedaron inexistentes, salvo estos que estamos viendo acá, que son pocos. Este multimillonario tuvo una idea de hacer algo diferente, de traer Venecia a los Estados Unidos. Y hemos llegado a Malibú. Estamos en la famosa playa de Malibú. Pasa la policía, multa, y ahí nos fuimos. Mucho que no dormíamos así, wild camping. ¡Gracias!